Gracias. Muchas gracias, señor Secretario General de Naciones Unidas, señor Ban Ki-moon, señor Director de ONUDI, señor Lillón, dignísimas damas y caballeros. Gracias. Para nosotros la presencia del Secretario General de Naciones Unidas en la inauguración de la Conferencia General ONUDI pone el tema del desarrollo industrial en la agenda internacional, más aún al añadir en este propósito el desafío que sea inclusivo y sostenible. El director de ONUDI la ha llamado la nueva revolución industrial, con contenido inclusivo y sostenible. Estamos de acuerdo, pero creemos que debe ser una industrialización con rostro humano, aquella que reduce la desigualdad, genera oportunidades y preserva identidades, integra pueblos y conecta zonas geográficas. La Conferencia General debe ser un espacio para la formación de alianzas entre los estados miembros de la ONUDI. Esta conferencia debe resultar en beneficios concretos para nuestras economías. Insto a los representantes de gobiernos de cada una de las delegaciones participantes a trabajar en conjunto por la formación de cadenas de valor regional y global y a la formación de programas de cooperación que las promuevan. El gobierno del Perú tiene la firme convicción de promover el desarrollo de la industria a través de políticas modernas de desarrollo productivo que permitan dinamizar y diversificar el modelo de crecimiento económico. Estas políticas estarán articuladas dentro del Plan Nacional de Desarrollo Industrial, el cual está terminado, el cual va a ser revisado y va a ser publicado por este gobierno. Además, esta conferencia general se constituye en un espacio más que el propicio para discutir las políticas e instrumentos que incluyen el plan, con la presencia de funcionarios del gobierno y académicos expertos en materia de política industrial. Tendremos así la oportunidad de validar los instrumentos que estamos nosotros proponiendo a través de nuestro Plan de Desarrollo Nacional Industrial. Es importante notar que no partimos de cero, pero ya se tiene en marcha un conjunto de medidas de políticas a favor de la diversificación y el desarrollo industrial. Es una preocupación para el país entender la necesidad de diversificar nuestra matriz productiva. Somos un país que ha sido fundamentalmente exportador de materias primas. Hemos tenido dos conferencias de ONUDI en Lima. Tenemos muchas esperanzas, muchas expectativas en la declaración de Lima próxima a aprobarse, pero también tenemos la convicción firme de fortalecer este desarrollo industrial a través de una política de liderazgo del gobierno del Estado peruano, la cooperación y articulación entre gobierno nacional, gobiernos subnacionales y sector privado, y obviamente un trabajo más estrecho entre Naciones Unidas a través de ONUDI y el gobierno del Perú. Por último, señor secretario general de Naciones Unidas, señor Ban Ki-moon, quiero agradecerle su presencia aquí para el Perú, siempre usted es un huésped de honor. No es la primera vez que viene al Perú y queremos señalar que a través suyo y a través del director de ONUDI, Lee Jung, creemos nosotros que es un espaldarazo a la política industrial que viene trabajando el Perú, al trabajo del pueblo peruano en que hoy día se puede celebrar aquí en Lima la decimoquinta conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Bienvenidos al Perú. Muchas gracias. Secretario general, tiene usted la palabra. Su excelencia, presidente Ollanta Humala, señor Lee Jung, director general de UNIDO, señores y señoras, es un gran placer poder visitar el Perú otra vez. Quiero dar las gracias al presidente Ollanta Humala, así como también al gobierno y al pueblo del Perú, por la muy cálida acogida que nos han ofrecido. Acabamos de tener una reunión muy productiva con el presidente Humala. Primero que nada, quisiera reiterar mi agradecimiento al señor presidente, así como también a su gobierno, por actuar como anfitriones de esta muy importante reunión, la décima quinta periodo de sesiones de la conferencia de la ONUDI, ya que este me ha permitido a mí tener la oportunidad de volver al Perú. Valoro profundamente a este país y me siento especialmente orgulloso de poder seguir los pasos de un gran hijo del Perú, un antiguo secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez del Cuellar. También aplaudo a Perú por haber servido en distintos órganos importantes de Naciones Unidas, incluyendo el Consejo de los Derechos Humanos. El presidente y yo estuvimos conversando sobre los aportes tan importantes del Perú a las prioridades de las Naciones Unidas, incluyendo el mantenimiento de la paz, los temas de desarme y el papel de liderazgo en cuanto a cambio climático y el desarrollo sostenible, así como también la Agenda de Desarrollo Posterior a 2020. Estamos hablando también sobre el progreso del país con respecto a los objetivos de desarrollo del milenio y los esfuerzos para promocionar el desarrollo. El presidente Humala ha incluido la reducción de la pobreza y la reducción de las desigualdades, considerándolas como prioridades fundamentales de su gobierno y de las políticas gubernamentales. Hace poco se lanzó un informe sobre los objetivos de desarrollo del milenio, que claramente establece una hoja de ruta para el alcance de los objetivos. También estuvimos hablando acerca de la legislación peruana para promover y proteger el derecho a las consultas por partes de los pueblos indígenas. Y también los esfuerzos que se hacen para que se lleve hasta la práctica. Aprecio altamente el compromiso al equilibrio entre géneros en su gobierno y la campaña para eliminar la violencia en contra de la mujer. Intercambiamos también diferentes puntos de vista acerca de la situación en Siria, así como también sobre otros temas de importancia global mundial. Es un momento crucial para reunirnos. El mundo está enfrentando lo que yo llamaría una encrucijada, una encrucijada para el desarrollo sostenible. Perú tiene un papel central en estos esfuerzos. Hay tres grandes tareas que tenemos por delante. Debemos acelerar el progreso con respecto a los objetivos de desarrollo del milenio, establecer una agenda de desarrollo posterior al 2015 y finalizar un nuevo cambio, un nuevo acuerdo sobre cambio climático de aquí al 2015. El plazo para todos estos objetivos está a la vuelta de la esquina, el año 2015. Es mucho el trabajo que tenemos que realizar de aquí hasta entonces. Los países están reuniéndose aquí para esta conferencia general de la ONUDI, para comprometerse a erradicar la pobreza a través de un desarrollo inclusivo y sostenible a nivel industrial. Me complace mucho que a través de esta labor aquí en Lima, la ONUDI haya adoptado las tres dimensiones claras del desarrollo y sostenible económico, social y medioambiental, y se encuentra ya en el camino correcto hacia un progreso continuo. Hacerle frente a la amenaza del cambio climático es elemento esencial para todos nuestros esfuerzos. Como dijera el presidente de la Conferencia de las Partes para la Convención del Cambio Climático de Naciones Unidas, el presidente Dumala y el gobierno del Perú desempeñarán ahora un papel absolutamente crítico. El presidente y yo estuvimos conversando sobre la dura tarea, el trabajo grande que se tiene que realizar en adelante. De aquí a un mes, de aquí a un año, perdón, Perú celebrará el vigésimo periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes. Será entonces un momento vital. El éxito en Lima, el año entrante, será clave para finalizar un acuerdo ambicioso legal para el año 2015. Esto con respecto al clima. Una vez más, presento mis saludos al presidente Dumala y al gobierno de Perú por su liderazgo y compromiso para el nivel global. Le doy las gracias por su compromiso activo en toda la agenda de las Naciones Unidas, que va del mantenimiento de la paz hasta el desarme. Y también por el alcance de los objetivos de desarrollo del milenio, la protección y el fomento de los derechos de los pueblos indígenas. Todos juntos podemos construir un mejor mundo y sostenible para todos. Muchísimas gracias. Tiene usted la palabra, señor director general. Muchas gracias. Me siento muy complacido de ver una participación tan amplia durante esta conferencia de prensa en el día de hoy. Primero que nada, me permito agradecer a su excelencia, el presidente Humala, así como al gobierno y al pueblo del Perú, por una acogida muy cálida y por una maravillosa hospitalidad que hemos recibido aquí en Lima. Quisiera expresar nuestro agradecimiento muy sincero al gobierno del Perú por celebrar este periodo de sesiones de la conferencia general de la ONUDI. Es también un gran honor para mí dar la bienvenida al señor secretario general Ban Ki-moon durante este evento de la ONUDI. En esta conferencia general, aquí en Lima, los estados miembros de la ONUDI adoptarán la declaración de Lima, que es un hito y que contendrá nuestras nuevas metas, una meta que es el desarrollo industrial inclusivo y sostenible. Este documento de marco sentará las bases para las próximas décadas de la importante labor que lleva a cabo la ONUDI como uno de los organismos centrales del Sistema de Naciones Unidas y que se ocupa de todos los asuntos que tienen que ver con la industrialización. La ONUDI se encuentra en el umbral, el umbral de una nueva era, llena de nuevas emociones. Se está embarcando en un nuevo camino renovado para el desarrollo industrial inclusivo y sostenible. Y en todo esto, la ONUDI ha adoptado ampliamente las tres dimensiones del desarrollo sostenible, el elemento económico, social y ambiental. El secretario general justamente acaba de mencionar esto mismo y nosotros consideramos que nuestra nueva meta, nuestro nuevo mandato, el desarrollo industrial inclusivo y sostenible, es coherente con la visión del señor secretario general de un desarrollo sostenible. El desarrollo industrial es crucial para alcanzar la erradicación real de la pobreza y para poder compartir la prosperidad. La industrialización es una transformación holística integral de un nivel bajo de desarrollo a un nivel más elevado de desarrollo. Esto requiere de fuertes alianzas. La ONUDI está dispuesta a trabajar con la comunidad internacional, con los miembros de la familia de Naciones Unidas y también con las instituciones de desarrollo industrial y particularmente con el sector privado para poder alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible. Necesitaremos contar con nuevas estrategias para todos los Estados miembros, para todos los países, basándonos en un desarrollo industrial inclusivo y sostenible, permitiéndole a los países a erradicar la pobreza en el planeta dentro de la próxima generación. Considero que con este esfuerzo que se está llevando a cabo aquí en Lima, estamos bien encaminados para el alcance de este objetivo. El presidente Humala se reunió conmigo hace unos cuantos días y durante la reunión me hizo conocedor del programa muy ambicioso de su país para el desarrollo industrial. Me sentí muy impresionado y quiero decir que la ONUDI está muy dispuesto a ayudar al gobierno y al pueblo del Perú en sus esfuerzos para llevar a la práctica el programa de desarrollo industrial. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias, señoras y señores. Se me acaba de informar que lamentablemente el presidente tendrá que asistir a algunos asuntos de urgencia. El secretario general y el director general lo despidirán en este momento y luego regresarán inmediatamente a contestar sus preguntas. Bien, ha sido entonces la declaración conjunta que se ha efectuado aquí en uno de los ambientes de este hotel acompañando al presidente de la República, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y el director general de la ONUDI, Lee Jong.